Buenas noches, estamos en la calle José María Velasco, en Lomas Altas, prácticamente ya en los límites de la delegación Miguel Hidalgo, con Coajimalpa, con el lado de Álvaro Obregón también. Estamos por hacer un retiro de luces LED en seis árboles, en esta calle donde se encuentra un famosísimo salón, que para evitar daños a la imagen, no vamos a señalar quién es. Los famosos salón, estos son de Lomas Altas, estamos retirando aquí. ¿Cuántos metros son? Calculamos que son 400 metros. 400 metros, no, no, no. Estaban tremendos. Lástima que no se ven las marcas, pero mega marcas. Yo creo que aquí sí se alcanza a apreciar cómo se lastimó el árbol. Todo, 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 hasta arriba, toda la grama está arriba, pero así aproximadamente son 400 metros de luces LED. Estaban hasta arriba y totalmente apretadas las luces LED. Bueno, este es el segundo árbol. ¿El segundo árbol? Este es el segundo árbol. Este es el cuarto árbol. ¿Cómo vas a ver el árbol? Ay, ¿verdad? Con las lámparas. Con el árbol no lo vas a utilizar. El cuarto árbol. Este también tenía una lámpara más. También tenía una lámpara. Entonces, 400 metros lineales de estas luces, de estas lámparas LED. Y aparte, este tipo de lámparas. Con este tipo de lámparas. Y acá al fondo, ya se está retirando el sexto, 400 metros lineales de retiro de estas lámparas LED. Con eso contribuimos a un mejor ambiente en la Ciudad de México. Síganos denunciando dónde existen lámparas LED que están amarradas, colgadas, asidas. A veces hasta clavadas en los árboles de la delegación Unida Hidalgo. Porque vamos a ir por ellas. Pues bien, alguna pregunta, algún comentario. Bueno, si no, pues estamos en lo más altas, en la calle José María Velasco. Hemos liberado seis árboles de lámparas LED. ¿Algo que quieras decir? Sí, director, no sé si les quiero recordar. Porque nos preguntaban aquí de parte de este salón famosísimo. Que con base a qué estábamos retirando esto. Recuerden que la Secretaría del Medio Ambiente tiene un apartado, una norma. La norma 6. El apartado 9.12. Ahí viene específicamente, muy claramente, que todo esto está prohibido. Bien, además la ley de cultura cívica lo prohíbe. Exactamente, también. La ley ambiental lo prohíbe. Entonces, existen dos normas. La ley ambiental a la ley de cultura cívica. Y una norma ambiental que prohíbe ya la colocación de este tipo de elementos sobre los árboles. Ya no podemos clavar o colgar cosas permanentes sobre los árboles. Ahora estamos en una política ambiental diferente. Que tiene que ver con un desarrollo humano mucho más sostenible. Pues muy buenas noches. Que tengan...